hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube les mostraré qué producto utilice para poder colocar losa nueva sobre losa vieja vamos resulta que en este apartamento se instaló laminado sobre un piso de losa antiguo pero hay pequeñas áreas como la cocina y áreas de lavadora y secadora que se le instaló la losa o porcelana para que la nueva losa se adhiera fácilmente y quede al mismo nivel del laminado debemos preparar el piso para ello utilizo este producto eco prime grip es una especie de pintura con arena antes de aplicarla en el piso debemos de mezclarla bien para que su consistencia sea equitativa esta la aplicamos como cualquier pintura por lo general se utiliza un rolo grande pero este lo tenía a la mano y será cómodo para trabajar en áreas pequeñas como ésta de antemano tenía que tener bien limpio el piso libre de impurezas y cualquier tipo de grasa esté seca en un promedio de 30 minutos puede tardar un poco más si se vive en lugares de clima húmedo al secar su textura es arenosa algo parecido a los paneles de cemento si aún se traspasa o se ve la antigua losa les recomiendo aplicar una segunda capa estando seca la losa azulejos cerámicas o porcelanas se instalan con su proceso regular aplicando tíncer en el suelo y algo adicional en la losa yo instale porcelana a la altura del laminado acá apreciamos la porcelana instalada y seca exactamente a la altura del laminado queda bien firme lista para instalar la lavadora y secadora al final de este vídeo dejo un enlace de cómo remodelar un cuarto de lavado como este y en la descripción dejo enlaces de dónde compré los materiales para este proyecto bien amigos los invito para que se suscriban a mi canal activen la campana para que te den aviso de nuevos tutoriales y vamos dale clic a la mano con el dedo gordo hacia arriba nos vemos en el siguiente tutorial